hola hola queridos amigos como están muchas muchas gracias por visitar nuestro canal una vez más el día de hoy les quiero enseñar a hacer esta pluma bastón tipo caramelo que es muy fácil rápida y económica está hecha con cola de rata y vamos a ver que realmente funciona verdad pues y pinta aquí nos vamos a poner hola y pues queda muy bonita te la muestro es súper fácil rápida y como ya digo sencilla no te lleva más de 10 15 minutos hacer esta pluma tú quieres hacer negocio es una muy buena oportunidad porque no lleva mucho material ni tiempo y bueno aprovechando que ya estás por acá te voy a mostrar estas plumas que por ahí también tenemos el tutorial esta es de santa con y ésta sí es un tejido y esta otra que viene como si fuera un mechudo cualquiera de las tres está muy bonita son fáciles y son muy rápidas entonces vamos a comenzar para esta pluma vamos a necesitar pocos materiales no los que tú tengas a la mano voy a usar quizás perla no o sea vamos a usar lo que tengamos listón para hacer nuestro moño cascabeles si tienes por ahí esto si lo es necesario tres tiritas de limpia pipas y un palito este palito es un palito duro que es un palo hueco huequito y normalmente lo venden en donde vendan artículos para globos estas son las copas y popotes que se le ponen a los dos para que se sujeten ahora voy a hacer mi caramelo lo que voy a hacer es cortar al ras mi tinta atrás de la tinta para que no sea una pluma larga porque si no con el caramelo pues se va a ser mucho más largo bien ya que corte mi pluma al ras mido más o menos a qué altura va a entrar lo que pasa es que así no se alcanza a ver bien por eso es que lo hice afuera no a dónde está el borde y del borde pongo un dedo más entonces a donde llegó mi dedo voy a cortar mi popote y como te fijas estos popotes son muy fáciles de cortar mira te muestro que son huecos ok ahora vamos a cortar nuestro material principal que no recuerdo si les dije pero si no les dije lo repetimos que es la cola de rata a mí me gusta cortar siempre seis veces el tamaño de mi pluma no en este caso no va a ser así porque quedaría muy pequeño porque aún así vamos a agregar bueno entonces vamos a hacer lo siguiente voy a doblar mi limpia pipas a la mitad y lo vamos a meter un dedo que es el dedo que yo le puse extra a mí entonces ahora si este va a ser el tamaño que yo voy a cortar seis veces de punta a punta medimos seis veces aquí tenemos 1 2 3 4 5 y 6 ok entonces vamos ahora a cortar y lo que haremos es tomar nuestra pistola de silicón esto tenemos que hacerlo muy rápido ponemos nuestras puntas de cola de rata una de cada lado que no queden encimadas y ahora vamos a llevar hacia adentro nuestra pluma ok tenemos aquí que apretarle muy bien hasta que quede hasta adentro mi pluma ok ya que está ahora vamos a tomar nuestros limpia pipas y vamos a tomar punta con punta para hacer centro doblamos y lo que vamos a hacer es irlos enredando entre sí de esta manera como tú quieras el chiste es que queden juntos no o puedes hacer una trenza ya que ya decidirás como para que se entrelacen y no queden unos como si no fueran parte de nuestro trabajo no ahora fíjate bien voy a poner silicón en esta parte y rápidamente vamos a introducir todas las patitas las patitas por aquí quizás me va a costar trabajo pero si se va a poder hasta que veamos que nuestra la tinta o la pluma ya está ahí ahí nos vamos a detener y vamos a comenzar a trabajar como ya te digo es algo muy sencillo vamos a poner silicón no muy gruesa para que no se bata y comenzamos a enredar nuestra plumita yo te recomiendo que trates de irlo dejando en diagonal para que se vea como un caramelo y si pones silicón cada tanto ve limpiando tus dedos para que no queden marañitas como aquí ya me quedó pero bueno eso no pasa nada se quita damos unas 4 o 5 vueltas y volvemos a poner silicón aquí ya avancé y ya llegué a la parte donde están mis limpia pipas aquí vamos a poner silicón más seguido para que se adhiera bien y a la hora de dar la curva no se vea ahora trata de no apretar tu limpia pipas porque si no va a quedar gordo de aquí y flaco de arriba va a ser un caramelo sin forma un bastón de caramelo sin forma aquí ya que llegamos al final lo que vamos a hacer es tratar de cubrir esta puntita no y cortamos ya sea que lo quemes con tu encendedor o con silicón si te quedaron pelitos de silicón pues los quitamos y lo vamos a poner por ahí bueno ahora bien vamos a hacer la parte más divertida vas a tomar tu cono de limpia pipas o lo que tú quieras o manual pero pues es para que te quede como más redondito y vamos a darle la forma de cono de cono de bastón miren te fijas ya quedó ahora vamos a hacer el moñito para nuestro bastón ok tú ya puedes hacer el moño que tú quieras o el que más te convenza o como tú lo decidas esta es la idea que yo te doy recuerda que siempre puedes usar tu criterio e imaginación bueno yo lo que hice fue poner el listón en mi en mi dedo pequeñito y vamos a girar en el dedo índice estamos dando vuelta damos dos vueltas dos vueltas y donde termina la segunda vuelta ahí me voy a detener voy a tomar cola de rata de la que me sobró voy a entrar por abajo subimos aquí vamos a amarrar amarramos me voy a acercar y ya sacamos los dedos ok ajustamos y de un lado quedó más grande que otro pues ajustamos cortamos el otro pedacito y lo que hacemos es abrir acá y acá ya que está así vamos a poner un poquito de silicón y ahora una perlita doblada aquí pegamos nuestra perla cortamos al tamaño deseado ok ya al tamaño deseado y ahora si tienes tu decoración una aplicación tu cascabel o lo que quieras lo vas a pegar acá y pues ya tenemos nuestro moño para nuestro bastón lo puedes poner cálculate donde está tu mano donde no te estorbe entonces por aquí lo vamos a poner nuestro cascabelito y es súper fácil súper sencillo y la verdad es que queda muy bonito aquí vamos a meterle un poquitín más mira y así es como queda nuestra hermosa pluma de bastón tipo caramelo pues ya ves que es muy fácil es muy rápida y muchas gracias por visitar nuestro canal nos vemos en una próxima edición hasta luego gracias 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 gracias